Listo. ¿Cómo están toda mi gente allá en casa? Y bueno, hoy les tengo una plática súper interesante. Vamos a hablar de la alimentación, vamos a hablar de los superfoods que ya tengo aquí. Para explicarles un poco a grandes rasgos, por supuesto, porque este mundo de la nutrición, bueno, ¿qué les puedo decir? Nos adentramos y nos adentramos y hay muchísima información, pero quiero decirles lo básico y también quiero saludar, quiero aprovechar para saludar a mis amigos allá de InnovaFit, toda la gente que descargó la aplicación, recuerden que vamos a estar por 30 días gratis y bueno, pues vamos a quedarnos en casa, vamos a quedarnos en casa, pero de alguna manera vamos a ser productivos. También, por supuesto, les voy a enseñar unas recetas que por supuesto que yo también aplico en mi alimentación diaria, en mi dieta diaria y esto para que lo crean, crean un hábito, un estilo de vida, no es estar a dieta, es consumir cosas saludables, consumir cosas que nos van a nutrir, que nos van a nutrir al cuerpo y definitivamente lo que quiero que entiendan es que cada alimento que entra a nuestro organismo, que mentalmente ustedes empiecen a ver los alimentos de otra manera. Este es un eslogan que ni siquiera es un eslogan porque es real, pero lo han hecho como un eslogan ya, somos lo que comemos, definitivamente somos lo que comemos. Entonces, si tú te pones a pensar en esa frase que nunca se te olvide, nunca vas a dejar que entren alimentos chatarra, alimentos con grasas saturadas, azúcares refinadas, harinas blancas, todo eso es veneno para el cuerpo, de verdad, háganme caso, eso es veneno para el cuerpo. Hay que empezar a cambiar la mentalidad de una buena alimentación. Les voy a platicar un poquito de mi historia para que sepan por qué es que yo hago este tipo de alimentación. Obviamente, conforme han pasado los años he aprendido mucho más. También por aquí tengo un gran libro que me encanta, que es así como mi Biblia de Superfoods. Y de verdad es que aquí, miren, les voy a hacer el acercamiento, se los recomiendo, he estado haciendo historias, les recomiendo muchísimo, este libro es maravilloso, de verdad. Aquí he estado informándome mucho acerca de Superfoods, del contenido, de los nutrientes, de las propiedades de cada alimento, que la verdad me encanta, me encanta todo este tema. Pero bueno, les voy a platicar de dónde viene mi alimentación, mi educación. Y les quiero platicar que mi mamá, mi mamá siempre ha sido una persona que se cuida muchísimo. Ella es vegana ahorita, fue primero vegetariana durante 30 años y ahorita ya lleva vegana, vegana full, sin comer ningún tipo de alimento animal, ni siquiera quesos ni lácteos ni nada. Pero lleva una alimentación balanceada, porque hasta para ser veganos hay que tener información, porque si no, sí nos podemos desnutrir y saber cómo complementar, por ejemplo, una proteína en lugar de una carne animal o algo que esté hecho a base de animales. Entonces, les platico, entonces mi mamá es una persona que se cuida muchísimo, que hace ejercicio, que hace yoga, hace meditación. Esas han sido las bases de educación que he tenido, junto con mi hermana, por supuesto. Y de verdad es que yo se lo agradezco muchísimo, pero lo que yo quiero es que no digan, ay, bueno, como ella come súper sano desde niña, y ella está acostumbrada, todos los hábitos, pues por supuesto, ya se le hace muy fácil. No, en verdad, a la edad que sea, en el momento que sea, y en la situación que sea, ustedes pueden cambiar su alimentación. Se los juro por Dios. Y lo más interesante de todo es que les va a gustar. Y quiero que crean, que tengan un estilo de vida ya, y a la hora de ir hasta el súper, hacer sus compras, quiero que cambien esa manera de pensar. No se vayan a las harinas, y luego, luego se vayan a los helados, y se vayan a las azúcares. Van a ir a las áreas verdes, y se los juro que para mí ir a esas áreas es como llegar a Disneylandia. Entonces, les quiero decir que sí es fundamental la educación. Vengo de una educación, por supuesto, de una alimentación sana. Y quiero también hablar de la importancia de todos los mitos de las dietas, de que me voy a poner a dieta, que esto no tiene calorías, estoy contando las calorías. Y siempre estar preocupado mentalmente, porque si voy a engordar, que no voy a engordar. Eso no es sano. Tampoco es sano para nada. Entonces, ahorita más que nunca, vamos a echarle una mano al sistema inmunológico, y vamos a estar lo más sanos que podamos, obviamente desde casa, porque ahorita tenemos que elevar las defensas, tenemos que estar más fuertes que nunca, y eso es con una alimentación sana. De verdad, empiecen a cambiar esa mentalidad. Y también les tengo preparadas dos recetas deliciosas, pero antes quiero platicarles un poquito de los superfoods. Esto es, lo tienen, lo pueden comprar en tiendas orgánicas, en los supers, también lo pueden encontrar. Ahora ya más que nunca hay mucha conciencia de esta nueva alimentación, entonces ya no es así como, tengo que ir a una tienda súper especial para encontrar el cacao o la chía. No, ya lo puedes encontrar en un super, donde te vas, te puedes ir a las áreas orgánicas, ahí sin falla lo puedes encontrar. Entonces, empezamos. Quiero empezar aquí. Por ejemplo, la maca tiene muy poco tiempo que yo la estoy empezando a usar, porque lo acabo de descubrir, y esto tiene, bueno, años. Los superfoods no es el que estén de moda, más bien la gente ya los está descubriendo en su forma de alimentar, de tener un cuerpo mucho más nutrido. Este superfood me encanta, lo puedes usar, se llama maca. Se llama maca, está llena de, algo pasó por ahí, pero ya, me volví a conectar. Llena de potasio, de hierro, tiene de verdad todas las propiedades, y además lo puedes usar en jugos, en zumos, en licuados, y sabe delicioso. La verdad es que es buenísimo. Maca se lo súper recomiendo. Ok, vámonos por aquí. La quinoa es un carbohidrato, se puede decir, lo puedes usar también en ensaladas. Tiene muchísima proteína, señores. La gente que es vegana, que no quiere comer tanta carne, no sabe la cantidad de proteína que tiene la quinoa. También la puedes preparar en ensaladas, la puedes preparar como si fuera un arroz, por ejemplo, y te sabe delicioso, y está llena de proteína, se las recomiendo muchísimo. Y es cosa de irle agarrando el gusto. Obviamente, todo esto son gustos adquiridos. Conforme vaya pasando el tiempo, le van a ir agarrando, obviamente, los sabores y les va a encantar. De este lado, tenemos la cocoa. La cocoa, señores. Hay que saber diferenciar la cocoa del chocolate. La cocoa está considerada uno de los superfoods top 10 en el mundo. Imagínense lo que nos alimenta, los nutrientes que tiene. La verdad es que es increíble este alimento, pero cuando ya es el chocolate, ya está combinado con grasas, con otros ingredientes, con azúcar. Entonces, por eso, esos ingredientes son los que hace que nos engordemos. Pero bueno, esto en ensaladas, con frutas, con batidos, con licuados y con todo, la verdad es que es súper recomendable una cierta dosis, tampoco muy grande, de cacao diario. ¿Ok? Esto es otro superfood. Chía. Tenemos la chía que a mí me encanta. La chía es rica en omega 3, en omega 6, pero es mucho más alta en omega 3 y en ácidos grasos. La verdad es que esto sabe delicioso si lo preparan con agua, con un agua de limón, por ejemplo. Le ponen agua de limón, le ponen unas hojitas de menta, amo la menta, le da un sabor a las aguas, al agua de jamaica también, así es como yo lo tomo, se los recomiendo. Le ponen chía y dejen que también como que suelte un poquito, no se lo tomen luego, luego, porque si no va a estar como durito. Dejen que se aguade un poquito, sabe delicioso. Ahora sí que no es de chía, más bien, no es de horchata, es de chía. Ya para hacer el cambio ahí a esa frase. Sabe delicioso, acuérdense, omega 3, omega 6 y ácidos grasos, eso es lo que tiene chía, este superfood, también considerado como un superfood. Venga, ¿qué otra cosa? Los arándanos. Importantísimo los arándanos en antioxidantes. Siempre tenemos que estar protegiéndonos de los radicales libres, que es de las contaminaciones, de todo lo que tenemos que, imagínense, estar respirando día a día. Siempre estamos en contacto, sobre todo las personas que vivimos en ciudad. Tenemos que tomar muchísimos antioxidantes. Los arándanos, de verdad, así como los frutos rojos, que aquí los tengo también por acá. Aquí tengo frambuesas, las fresas, los blueberries, las zarzamoras, que se llaman frutos silvestres o frutos rojos. Todos estos frutos rojos están considerados, altamente considerados una fuente de antioxidante impresionante. Entonces, todo el mundo tiene que tomar estos frutos, por lo menos, no sé, unas dos, tres veces a la semana. Se los recomiendo muchísimo, aparte son deliciosas. Aquí tenemos la toronja, rica en vitamina C. A mí me encanta. La papaya es una fruta muy ligera. Hablando de frutas, estas son las que yo consumo. Por eso quiero darles un ejemplo de lo que yo como, que aparte son frutas no altas en azúcar. Y bueno, la papaya, que es deliciosa, y además ayuda a la digestión. Es una fibra, entonces ayuda a la digestión. Las uvas son deliciosas, bueno, que también tienen muchísimas propiedades. Aparte, bueno, las amo. También las uvas rojas, también considérenlo como parte de su dieta. Ya hablé un poquito de los superfoods. Aquí hay otro superfood que se me estaba pasando. Chéquense, esto tiene poquito que lo descubrí y ya lo empecé a aplicar. Aquí tenemos el aguacate. Lo parto, el aguacate completamente. Y nosotros pensamos que la cáscara y el hueso no importa y lo tiras. No, esto es donde más nutrientes hay, es en la cáscara y en el hueso. Imagínense. Entonces, puedes rayar el hueso. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Chequen. Tac, 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 tac. Aquí está rayado el hueso como si fuera queso. Queso para que sal no lo rayas. Aquí está el hueso. ¿Y qué creen? Tiene el 70% de antioxidantes de toda la fruta. Entonces, no lo tiren. Yo lo tiraba y ahora que lo descubrí, dije, ¿cómo pude haber tirado durante tantos años este superfood que no te cuesta? Lo rayas y lo puedes agregar a tus ensaladas, a tus jugos. Y está un poquito amargo, la verdad, el sabor, pero lo pueden endulzar en caso de un jugo, pues le pueden poner un poquito de endulzante. Hablando del endulzante, yo no uso otro azúcar más que azúcar de coco. La verdad que es una gran azúcar, es muy baja en calorías, tiene muchos nutrientes y también está considerado como un superfood. Si también quieren endulzar sus cosas y no usar azúcar refinada, please, pueden usar azúcar mascabado, pueden usar la hoja de stevia, pero la hoja, la pura hoja de stevia, y con eso pueden endulzar sus tés, sus infusiones, sus licuados, sus humos, y ya vamos a dejar de usar por completo el azúcar refinada. Es veneno puro para nuestro organismo. Toda la gente de allá, hermosa, mis seguidores, y bueno, siempre me han preguntado, oye, Maya, ¿cómo te conservas? ¿Por qué tienes el perpaso? ¿Cómo es que tienes una cierta edad y tengas un cuerpo de chava? Pues es la alimentación, señores. El 70% es la alimentación. El 20%, obviamente el ejercicio es un complemento. El 20% es el ejercicio, el deporte, y el 10%, por supuesto, es la actitud mental. Ustedes también se están, ay, es que voy a engordar, y es que esto, y no. Y también cuando ya empiezan a satanizar, que sienten que todo les va a engordar, mentalmente no están saludables. Y al contrario, vuelvo a repetir, hasta que quede muy claro, que cada alimento no es, no es, si es light, si es ligero, que cuántas calorías. Más bien piensen en lo que nos va a nutrir, y en lo que nos va a agradecer nuestro cuerpo, cada cosa de lo que les acabo de explicar. Ok, acá vamos a hablar de los superfoods. Vamos a tomar un poquito de agua. Y vamos a empezar con las recetas. ¿Les late? Vamos a ver. Por allá. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Saludos a toda la gente. Si se acaban de conectar ahorita, a toda la gente de Innova, recuerden que se descarga la aplicación, y hay 30 clases, que no voy a dar todas las clases yo, por supuesto, vamos a estar combinando con otros maestros, yoga, también se va a hablar de la alimentación como hoy, y de muchas clases más, que les van a encantar. Y por allá, mi gente hermosa, créanme que ya voy a abrir también mi canal de YouTube, toda la gente me lo ha pedido, así es que estoy preparando algo interesantísimo, algo increíble, y vámonos con las recetas. Todo el mundo me ha dicho, oye, bueno, pues enseñenos unas recetas. Además, me encanta cocinar. Hay que agarrarle el gusto, hasta para cocinar. De verdad se puede comer delicioso y saludable. No crean que porque van a comer sano, es insípido, no tiene sabor, y guácala. No, de verdad, van a ver. Vamos a empezar por un sándwich. Tengo preparado un sándwich gourmet de hongo de portobelo. No se sabe la delicia, esto es vegano, completamente. No quiere decir que yo sea vegana. Sí como carnes blancas, como pescado, como claras de huevo, atún. Sobre todo me voy al salmón, que también son ricos en omega 3, el pescado. Soy mucho más de comer verduras, frutas, pescados. Muy de vez en cuando pollo, muy de vez en cuando pechuga de pavo, y carne, yo creo que una vez cada mes, y en un restaurante, ¿no? Yo la verdad es que casi no como carnes rojas. Y les quiero enseñar un platillo vegano, para que vean que se puede comer sin carne además, y delicioso. Pero gourmet, de entrada vamos a necesitar pan sin gluten. Aquí este pan es delicioso, se lo recomiendo. Además tiene chía y tiene linaza. La linaza también es un súper alimento. La chía, ya expliqué de qué se trata. Entonces imagínense un pan rico en chía, en linaza, y libre de gluten. ¿Ok? Entonces lo vamos a poner por acá. Y vamos a empezar a preparar. Les voy a enseñar un aderezo también. Primero vamos a preparar el sándwich, y les voy a enseñar un aderezo que ha sido un hit. Mi familia, mis amigos, siempre, haz tu aderezo de cilantro, y creo que lo he posteado bastantes veces, lo he compartido en mis historias, pero ahora sí se los voy a enseñar paso a paso. Para que lo aprendan, apunten, tomen nota, si tienen cuaderno, tomen nota, porque les va a encantar esta receta. ¿Ok? Venga, entonces, pan, pan sin gluten. Tenemos aguacate, cebolla morada, y tenemos nuestro portobelo. Chéquense, esto parece carne, de verdad. Y el sabor, ya nada más lo ponen a la parrilla, con un poquito, unas gotitas de aceite de oliva, y agarra un sabor delicioso, le pones pimienta, y le pones sal, sal de grano, a mí me encanta la sal del Himalaya, la sal rosa, rosa, deliciosa, rica en minerales, y además, bueno, o sea, sí tiene sodio, pero es mucho más baja en sodio, que la sal refinada. O olviden también, igual que el azúcar refinada, olviden la sal refinada, cambien esto por completo, y empiecen a suar sal de mar, baja en sodio, o sal del Himalaya. ¿Ok? Entonces tenemos nuestro portobelo. ¿Y qué tal? Aquí la mostaza, esta mostaza, original, delicioso, gourmet, de la semilla de la mostaza. Esto también lo pueden encontrar en cualquier súper, si no pueden usar mostaza, la que quieran, de la mostaza de John, pero a mí me encanta esta, porque esta le da un sabor mucho más gourmet, y mucho más rico. A mí me gusta muchísimo más. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a preparar el sándwich. Yo no le pongo mayonesa, porque pues la verdad es que es pura grasa. Entonces, preparo mi sándwich. Mostaza, chéquense qué delicia, mostazish, yo se lo agrego a las dos rebanadas de pan. Chéquense. Y vamos a agregar, tengo preparada mis, déjame agarrar por aquí un tenedocito, las rebanadas de aguacate. Les estoy enseñando esto porque es algo sencillo de cocinar, porque pues no voy a estar metida en la cocina y preparando. No, eso después lo voy a hacer para mi canal de YouTube, pero quería enseñarles algo delicioso, práctico, para estos momentos que nos tenemos que quedar en casa. Luego, por supuesto, agrego el portobelo, vean qué delicia, vean qué belleza. Por acá, agrego unas hojas, me falta un poquito de lechuga, pero también se vale aquí unas hojas de espinaca. para hacerlo, obviamente meterlo, la espinaca, obviamente una fuente de hierro, hierro, ¿por qué creen que Popeye comía espinacas y estaba bien fuerte? Si diario comen espinacas, de verdad, no saben el cuerpo cómo se los va a agradecer. Yo lo tomo en jugos verdes, en ensaladas y bueno, hay tantas maneras en sándwiches. Aquí, la verdad es que yo no tenía lechuga, pero aquí le pueden agregar lechuga y no saben lo delicioso que también sabe la lechuga con la espinaca. Pero bueno, imagínense que tenemos la lechuga y a mí me encanta la cebolla morada, agarro un poquito de cebolla morada, obviamente sus manos súper limpias, por favor, más que nunca y vamos a agregar aderezo, aderezo de cilantro. No saben, esto es como el toque que le da perfecto para el sándwich, no saben lo delicioso. Aquí tengo un aderezo de cilantro, ahorita les explico cómo lo vamos a hacer, se lo voy explicando diez más de una vez. Aquí tenemos el aderezo, en mi licuadora, en mi licuadora, por supuesto, cilantro, un manojo de cilantro, vinagre, vinagre de manzana o hay un vinagre también muy rico que puedes encontrar en el súper que tiene ajo, delicioso o vinagre blanco, o sea, pueden ocupar también eso. También, limón amarillo, a mí me encanta utilizar mucho este tipo de limón que se llama eureka, es el limón amarillo que como todo mundo lo conocemos como el limón amarillo, porque no es tan ácido como el limón verde común, este es un poquito más gourmet, por eso los restaurantes gourmet lo utilizan bastante, tiene un sabor un poquito más dulce, es menos ácido y también le vamos a agregar sal, pimienta, aceite de oliva al aderezo y le vamos a agregar ajo que esto le da un sabor delicioso. Nada más no se vayan a pasar mucho porque luego sabe muy fuerte, es un cuartito de cebolla, nada más un diente de ajo para el aderezo, vamos recogiendo aquí y también acá tengo mi azúcar. Para quitarle la acidez al aderezo, también una cucharadita, mini cucharadita chiquitita, se la ponen a la licuadora, licúan todo, licúan todo y este, y les queda un aderezo de verdad delicioso. Chéquense, esa es la consistencia, no saben lo delicioso que saben, lo tienen que probar, de verdad. Entonces, una vez que ya tengo mi aderezo, también le pueden agregar jitomate, rebanadas de jitomate, lechuga, ahorita pues, por todo este tema de la contingencia, no tengo ciertas verduras aquí en la casa, ya tengo que ir a hacer algún súper, pero también le puedes agregar jitomate, lechuga, germinado de alfalfa, que es delicioso también, y le agregamos el aderezo, el aderezo de cilantro al sándwich, delicioso, y aquí queda mi sándwich gourmet, el pan por supuesto si quieren lo pueden hacer tostado o lo pueden hacer así como viene, depende del gusto, la verdad es que a mí sí me gusta un poquito tostado, sabe más rico en mi caso, a mí me gusta más así. Entonces, aquí tenemos el sándwich, les voy a enseñar por acá, sándwich delicioso vegano gourmet de portobelón, no saben la delicia, chéquense, chéquense que delicia, ok, esto, pues es un sándwich que podemos preparar fácilmente, todos los días, se lo pueden llevar de lunch a la escuela, al trabajo, para que dejen de comprar comida chatarra, que se vayan a la tiendita y que se compren de esas cosas que ni nos alimentan, comida rápida, que la verdad es llena de grasa, llena de azúcar, no se los recomiendo, ¿cómo vamos de tiempo? Por ahí, cuatro minutos, voy a acabarles de explicar y para hacer nuestro jugo verde, yo también siempre les he compartido, todos los días, todos los días, sin falla, tomo mi jugo verde, entonces, ¿qué necesitamos para el jugo verde? espinacas, apio, apio, piña, también, bueno, nos sirve como fibra, obviamente, piña, el jengibre, que es un anti-inflamatorio, se los recomiendo muchísimo, también lo ocupamos muchísimo en test, ayuda muchísimo la garganta, ahorita para el sistema inmunológico, sirve mucho, 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 en estos momentos, le agregas nada más un cachitito de jengibre, no mucho, porque si no, luego sabe fuerte y hasta pica, ¿ok? menta, hojas de menta, que también le da un sabor bien rico, si quieren agregarle a su jugo verde, lo que habíamos dicho, un poquito de aguacate, el hueso del aguacate rallado, pero mínimo, para que no amargue su jugo, y yo lo que uso es, aquí en el superfood, yo últimamente he aumentado la maca a mi jugo verde, he aumentado, obviamente, cuando lo endulzo, lo endulzo con un poco de azúcar de coco, y también le pueden aumentar, si quieren, en mi caso, yo había estado usando colágeno, y bueno, ahorita ya no tengo, pero también pueden ponerle colágeno, y también le pueden agregar nopal, le pueden agregar perejil, y lo pueden ir cambiando día a día, de verdad, todos los días, obviamente, no con jugo de naranja, sino con agua, con agua, yo tomo agua alcalina, y es muy baja en sodio, además, y es muchísimo, muchísimo mejor, y bueno, estas son mis recomendaciones, mis recetas, esto es lo que yo hago, y luego podemos hablar más adelante, de mil cosas más, así es que nada más fue media hora, espero les haya gustado, espero que los haya informado, aunque sea un poquito, les digo que este mundo de la nutrición, abarca, no saben, la cantidad de información, también se pueden meter a Google, por ejemplo, quiero buscar un cierto alimento, qué propiedades tiene, se van a Google, y ahí lo encuentran, yo en mi caso, amo mi súper, esto es como, de verdad, lo vuelvo a repetir, es como mi Biblia, estos días que he estado en casa, lo he leído, lo he leído, y entre más lo leo, más me maravillo, con la cantidad de alimentos que tenemos en México y en todo el mundo, vamos a aprovecharlos, vamos a sacarles, ahora sí que el jugo, el néctar, vamos a crear una vida nueva, saludable, un súper estilo de vida, y además nos vamos a ver divinos, no nada más nos vamos a ver bien físicamente, sino que vamos a sentirnos bien, y eso se proyecta, y se transmite, entonces, ¿por qué creen que yo tengo esa vitalidad, esa energía, puedo seguir haciendo ejercicio? Es por la alimentación, de verdad, señores, de verdad, seguidores, gente de Innova, de verdad, la alimentación, es la base de todo, somos lo que comemos, y vamos a agarrarle de una vez por todas el gusto, vamos a cuidarnos, vamos a estar más sanos que nunca, y que de esta oportunidad, de esta crisis, que también significa oportunidad, podamos aprender más cosas, tengo muchos seguidores que han empezado a hacer clases conmigo, de todo tipo de clases que he dado, y ahorita que es la primer clase que doy, no es clase, porque no soy nutrióloga, simplemente les estoy informando, en mi ejemplo, lo que yo consumo, y si les sirve de algo, y pongo mi granito de arena, eso es lo que me importa a mí, entonces, los quiero muchísimo, estén pendientes de próximas clases, para la otra semana, este fin de semana, después de esta clase, yo ya descanso, y pues vamos a disfrutar, esta cuarentena, podemos sacarle provecho, podemos hacer muchísimos cambios, eso depende de ti, nada más, y vivir aquí en la hora, y los quiero mucho, ya casi nos despedimos, ahorita me quedo platicando, con toda mi gente de Instagram Live, todos mis seguidores, todos mis fans, si tienen más preguntas, por supuesto se las voy a responder, quiero aprovechar nada más, para despedirme, y Nova Fit, muchísimas gracias, gracias por esta oportunidad, saludos allá, a todos mis compañeros, a Dani, a todos los que están dando, y se están poniendo la camiseta, para estos días, se nos pasen, más rápido, y aparte, pero sobre todo, que sean productivos, los quiero mucho, nos vemos, y nos vemos, venga, ¿cómo están toda mi gente? por acá, oigan, ¿cómo están? a ver, ¿dónde tengo una luz linda? ok, vamos acá, ahora, me pones allá, una sillita, ¿cómo andamos por aquí? hola, hola, ¿hay alguien por aquí? yo no sé de la aplicación que hablas, es que también estoy, estas clases, las estoy dando a través de la aplicación, InnovaFit, descarguenla, InnovaFit.com, en todas mis publicidades, también, lo, lo, lo he estado poniendo, ok, por acá, Vera, hermosa, Verónica, Luis Ángel, Gerardo, Rodo, Noe, hola, hola, que dama más bella, Dios te bendiga, muchísimas gracias, voy a poner aquí, ¿me ayudas con unos libritos? Bueno, Dios los bendiga, también, que Dios te bendiga a ti, unos libritos, por favor, para recargar, y, vamos a leerlos, voy a estar un ratito, porque también, ahorita tengo que preparar otra cosa, pero bueno, si tienen algunas, algunas dudas, Michelle, hola, hola, hola Michelle, hola hermosa, me gustas mucho, gracias Michelle, Iván Martínez, gracias por compartir información, yo también amo la papaya, y la toronja, sí, a mí me encanta, mi vida, mi amor, tú y yo haríamos un, ok, Nat, ¿quién está por ahí? Bueno, no sé si ahorita me están ya, mandando preguntas o no, vamos a recorrer, ¿quién quiere platicar conmigo por aquí, acerca de todo lo que se vio ahorita en esta, en esta información? Nunca falta el naco, ¿verdad? Nat, a ver Nat, venga, ¿está por aquí esperando a Nat? Nat, hola, hola, ¿aquí en Pachas? No, pues no importa yo, pues a ver, ¿no? Oye, a ver, tú eres un ejemplo, por favor, tú eres un ejemplo, de, que tú no estabas acostumbrada, ni a hacer ejercicio, ni a alimentarte sano, ¿verdad? Ah, no, desde mis 13 años, no. Ok, entonces, platícanos, eh, un poquito, cómo te ha ido cambiando la manera de pensar, y que le has agarrado además el gusto, que ya ni siquiera, se te hace pesado, que te gusta, ya le agarraste el gusto a los sabores, y, ya, y al hacer ejercicio, ya estás bien aplicada, ¿verdad? Sí, ya de por sí, desde que tú me inspiraste, fue como que, me cambió el chip, porque dije, o sea, esto no estoy comiendo nada sano, o sea, yo siempre comía pingüinos, pura cosa, ¡horror! que no me hacía nada bien, literal, y entonces, tú me motivaste a cambiar el chip, y desde que te vi tus recetas, todo, dije, no, tengo que cambiar este estilo de vida, y aparte, yo no me sentía bien conmigo misma, entonces, pues, dije, voy a cambiar, y tú me motivaste mucho, a hacer ejercicio, a cuidarme, y ahorita, pues, ya disfrutando todo lo que como, muy bien, bueno, esto es, quería poner el ejemplo, de que aparte, alguien, tan joven como tú, generalmente, pues, a esa edad, todavía cuesta más trabajo, decir, ay, no, a mí me gusta ir a la tiendita, y comprarme mis cosas, y ya quise, pero, entre más joven, pues, es más beneficio, pero a la edad que sea, a la edad que sea, puedes, de verdad, puedes cambiar, la manera de comer, a ver, quién estamos por aquí, y ahorita, ya, algún tip para la celulitis, algún tip para la celulitis, pues, es que, hacer ejercicio, la celulitis, obviamente, es grasa, la grasa que se acumula, en el momento que nosotros, empezamos a cambiar la alimentación, y hacemos, la combinación del ejercicio cardiovascular, pesas, y todo, van a ver que va a ir disminuyendo, la celulitis, también puede, hay bastantes, hay como cremas de toronja, que también eso puede ayudar, también otro tip que les doy, es, a la hora de entrenar, te pones, yo, yo compro en, en, en las tiendas naturistas, una crema de toronja, me, me la alcanzas, este, hay una, creo que está en mis cosas de gimnasio, ajá, ahorita se los voy a enseñar, chéquense este tip que les voy a dar, para hacer ejercicio, para, para hacer la cintura más chiquita, ok, sí, sí, bueno, voy por el este, te pones, o sea, en la, o sea, en la piel, en la cintura, todo alrededor de la cintura, te pones, esta crema, no me la he traído, pero ahorita creo que ya la va a traer, y aguántenme tantito, aguántenme, sí, 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 ahí les va, ahorita estoy aquí un ratito contigo, pero ahorita, te voy a seguir platicando con los demás, Mina, sí, 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 pero te mando muchos besos, para que también todos nos empiecen a preguntar, que quiero, una pregunta, ¿dónde compraste tu libro? mi libro lo compré en Sanborns, ¿sí? sí, se llama Superfoods, ahorita te digo la autora, nada más que yo lo tengo aquí recargándome, para, para mi celular, ahorita se los vuelvo a enseñar, ¿va? sí, sí, va, va, te quiero, yo también, te amo, bye, 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 chequen, te llevo en mi mente, y siempre te llevas, amor diferente, que la gente no puede ver, ese es el disco de Sin Miedo, gracias, espero que te haya gustado, oigan, bueno, otro tip, crema de toronja, ¿ya vieron? aparte huele bien rico, entonces, se la ponen en la piel, obviamente sin nada, aquí, se levanta lo que tenga en la blusa, se ponen la crema en todo, alrededor de la cintura, después, se ponen este, este, ¿cómo se llama? el, 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 el mega pack, así, literal, el del súper, se lo envuelven en toda la cintura, primero va la crema, y luego se ponen esto directo a la piel, directo, pásenme mi faja, please, negra, y, se ponen este, se lo enredan, luego, se ponen una blusa, que va encima, por ejemplo, esta blusita que va pegada, se la ponen abajo, ya se pusieron la crema, ya se pusieron el, el, el mega pack, alrededor de toda la cintura, y después, me pongo, mi faja, ¿te vieron? y, así me, así me voy a entrenar, y me voy a hacer cardio, todos los días, si hacen eso, las cinturas, se les va a empezar a ser más chicas, se les va a empezar a marcar, sudamos más, y es un tip de verdad, maravilloso, que les paso, ¿ok? espero les haya gustado ese tip, por acá, Pau, ¿qué dice? vas a enviar una solicitud, para ver, para estar en tu video en vivo, ok, listo, tita, venga Mayi, tita, oigan, les platico que mi amiga tita, y la gente que me sigue, me imagino que ya me había visto con ella en fotos, que es una gran amiga, de Cancún, de toda la vida, y ella siempre me hace burla, ay Maya, tú y tus huevos de libre pastoreo, y tus superfoods, y no sé qué, y luego va, viene a mi refrigerador, estábamos en Tulum, y abre el refrigerador, y dice, ¿qué te pasa? esto está todo verde, ¿qué es esto? entonces me da mucha risa, porque me hace mucho bullying, pero también sé que, que al mismo tiempo, le empieza a caer el 20, de la importancia de los alimentos, y así como tita, pues hay tanta gente que, que también dice, ay no, eso como, ni al caso, porque vamos a comer así, pues, nos vamos a conservar mucho mejor, y les voy a decir algo, o sea, tengo buena alimentación, tengo el hábito del ejercicio, y crean, también me gusta la fiesta, también me gusta echarme mis drinks, también me gusta salir, o sea, no es de que yo me quede aquí, sin hacer nada, no, porque también me doy mis gustos, voy a un restaurante, y si pruebo un postre, el fin de semana, me doy mis días libres, porque tampoco se puede, todo el tiempo estar así, no, entonces, pero es una alimentación, que, de lunes a viernes, procuro alimentarme muy bien, y los fines de semana, pues, me doy, pues, un gustito, ¿va? ¿Qué más dice? ¿Cómo conservas tu cutis? Ay, pues, muchas gracias, obviamente, todos los días me lavo la cara, agua, para mantener el cutis, para que no nos arruguemos, para que no nos sequemos, así, para que nos oxidemos, toma muchísima agua, siempre tu lavado de cara, en la noche, nunca te duermas con maquillaje, y yo desde, pues, desde mucha vida, tengo el hábito de, de laverme la cara, de ponerme mi contorno de ojos, mis cremas, el sol, el sol, es de terror, yo de chavita, no sé la cantidad de sol que yo tomaba, me exponía muchísimo, y hasta me ponía aceleradores, y todo, y no, yo, por lo menos, ya desde los 26, agarré la onda, dije, no, el sol es brutal para la cara, las manchas, y todo, entonces, gorra, sombrero, pantalla para la cara, lentes gigantes, y ni modo, el cuerpo, si me gusta bronceármelo, también me lo protejo bastante, por eso siempre estoy como, bronceadita, y nunca me pelo, y, pues, la cara hay que protegerla del sol, diario, aunque vayan, estemos en la ciudad, no nada más en el sol, y en las vacaciones, yo me pongo una pantalla, diario, se los recomiendo muchísimo, ok, me podrías decir la marca del pan con chía, por acá está el pan, ¿me le pasa? ¿me le pasa? ahorita te digo la marca, creo que es bimbo, de hecho, sí es bimbo, es, o sea, de verdad, es la primera vez que yo compro este pan, bueno, ya lo llevo comprando desde días para acá, fíjense, bimbo sin gluten, con chía, y linaza, no saben lo rico que sabe este pan, yo también de pronto me lo preparo así con pan tostado, le agrego mermelada orgánica, sin azúcar, por supuesto, y delicioso con un cafecito, con un expreso, también me lo tomo así delicioso, a ver, por acá, ¿qué más? Marcas, saludos de Vallarta, humor diferente que la gente no puede ver, exacto, cantas hermoso, muchas gracias, saludos desde Wisconsin, un saludote por allá, soy fan de Caló, hola hermosa, Ricardo, DJ Nacho, un saludo a DJ Nacho, y, ¿qué tenemos más por acá? Renata, hola Renata, ¿cómo estás? a ver, vamos a aceptarme en el live, a ver si está Renata por aquí, ¿puede ser live? hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? bien, ¿cómo te pareció, no clase, la información que vi hoy, las recetas, ¿qué te pareció? pues, muy bien, ¿sí? y ya, y ya captaste que hay que cambiarle el tipo de alimentación, y, y hay que cambiar la manera de pensar y todo, ¿lo vas a decidir? sí, eso, me da mucho gusto, te mando un beso, a ver, alguna pregunta que quieras hacerme, porque voy a ir contestando más preguntas, no me puedo quedar contigo mucho para, poder responder todas las preguntas, pero a ver, una pregunta que, que quieras, ¿vas a seguir dando clase? ¿mandar? ¿vas a seguir dando clase? sí, estoy pidiendo para la otra semana, para que, ahí estén bien informados, y también de la alimentación, y también otro tipo de clases de ejercicio, pues van para ir haciendo como una cierta variedad, yo, si se fijan en, en todas las publicaciones, he ido anunciando, constantemente todas las clases, para que nada más estén ahí pendientes, en mi, en mis redes, ¿va? te quiero hermosa, un beso, bye, ¿quién más está por aquí? ahora yo live, ¿quién es Kika? Kika Zamora, a ver, Kika, Kika Zamora, ¿estás por ahí? oigan, esos sándwiches me los voy a echar, ahorita que termine, voy a echar el sándwich que me preparé, no, no está, se traspapé, Kika, a ver, ¿dónde compro la crema de toronja? aquí está la crema de toronja, la pueden comprar en los Nutriza, en las tiendas naturistas, en las tiendas también, donde venden cosas de ejercicio, porque proteínas, y ya están todos los suplementos para entrenar, o en Nutriza, yo ahí es donde más la he comprado, en tiendas naturistas, ¿ok? ¿qué más? saludos, soy Diego de Vestuario, hola Diego, ¿cómo estás? qué gusto saludarte por allá, venga, saludos desde Acapulco, tendremos encuentro con las tornamesas, ¡ay! estoy con eso, estoy en eso, déjenme pensarlo, les voy a avisar, porque también ha sido una semana súper fuerte, con todas las clases que he dado, también con mi amiga Karenka, que estuve, esa clase estuvo brutal, la dejó un functional training, no, 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 qué bruto, no, no saben, ay, que le tome una foto al sándwich, espérenme, oigan, aquí está el súper sándwich, tómenle una foto a ustedes, venga, sándwichish, yo le voy a agregar también jitomate, ya cuando se pueda, pónganle jitomate, no saben la delicia, venga, eh, y, por allá, ¿qué más? me encanta ver como nuevas generaciones, emocionan, bendecido, que viví los noventas inicios de calor, ay, saludos, y que vivan los noventas, arriba los noventas, y, me voy a ir por una, te voy a quedar un broncolín, ¿de ahí? ¿sí? ¿me regalas uno? ¿sabes qué? de tanto la, como que empiezo a picar la garganta un poquito, saludos, cántanos poquito, estoy diciendo que tengo la garganta un poquito mal, a ver, ¿qué quieren que cante? ¿formas? ¿te llevo en mente? A ver, Virilux dice, Maya, ¿qué diferencia hay entre el stevia en sobre? Uy, ya se me fue por acá, espérame. Esta es buena pregunta. ¿Y la hoja de stevia? Lo que pasa es que, que el stevia de sobre, es, el porcentaje que tiene de la hoja de stevia, es muy bajo. Obviamente, esto tiene mucho más, más químicos, si tiene, lo hacen con mucho más cosas, que si no tiene calorías, pero yo, en mi recomendación, yo también de repente, cuando salgo de viaje y todo, pues sí, si no hay azúcar morena, si no hay azúcar de coco, que es un poquito más difícil encontrar, el azúcar que llego a tomar, es el stevia, trato de hacerlo, eh, con moderación, no tampoco tanta, pero también mejor pueden tomar miel, azúcar mascabado, eh, y la hoja de stevia, la diferencia de la hoja de stevia, es que el de stevia es natural, la hoja por completo, y la otra tiene ya mucho más ingredientes, mucho más químicos, y el porcentaje que tiene de stevia, pues no es muy alto, esa es la diferencia, ¿va? Por acá. ¿Con qué hidrato la piel del cuerpo para evitar estrías? Pues una, una crema hidratante, sobre todo si tomas sol, si te gusta tomar sol, acabándote de asolear inmediatamente, muchísima crema para hidratarte, y todos los días, por supuesto, alguna crema que tenga vitamina D, y también vitamina E tomada, de ahora sí que desde adentro, eso, la piel la mantienes también bastante hidratada, y te ayuda muchísimo para la piel. A ver. Sin miedo. Sin miedo. Por fin atrévete. Sin miedo. Esta vez sorpréndeme. Sin miedo. Con fe, con decisión. Sin miedo. Lánzate igual que yo. Ahí la petición. Gracias Nat, ya sé que te encanta esta canción, de hecho es tu favorita. Por allá. Juan de Caló. Más conservadores, exacto. Mi show, la Roots, claro, ahí por la Plaza de Toros, por supuesto que me acuerdo, era un gran show que tenía con mi hermana. Malos pasos, malos pasos la cantaba María, pero ahí da más o menos la vea. Malos pasos en tu vida, entre malas compañías, malos rollos en tu mente, mal ambiente, mal cartel, malos pasos prolongados, malos tiempos a tu lado, mal negocio conocerte, mala suerte para él. Algo así va. No puedo creer que me haya acordado de la canción. Es más, yo ni la he cantado nunca en mi vida, pero bueno, como la cantaba María, me acuerdo un poco. Preciosos saludos desde Veracruz, saludos a Veracruz. Quiero decir algo importante. Ok, Blue Belgue. Nat, Nat, Formas de amor, cántanos. Ah, oigan, esto también es para que me pregunten de nutrición, eh, y de tips. No es concierto. Después, es más, vamos a hacer una sesión, ahorita ando, aparte un poquito mal de la garganta, porque no he parado de hablar de todas las clases, y sí me he lastimado un poquito, pero la otra semana, ¿les parece si hacemos una sesión de puras canciones? Vamos a hacer así como rockola. Me van pidiendo, y a ver si yo me voy sabiendo las canciones. Vamos a hacer una dinámica divertida, ¿va? Pero a ver, un poquito de, Formas de amor. Yo confieso sin pudor, que tengo la intención de secuestrar tus sueños, y de ser sin excepción, el único invasor que ponga bien en ellos. Ya. Oigan, por ahí me preguntaron si coma picante. Sí, me encanta el picante cañón. A veces sí tengo que grabar, sí tengo que cantar, lo evito, pero les voy a dar un tip. Aparentemente el habanero, el chile habanero, es el más picante, pero es el que menos irrita, ni al estómago, ni a la garganta. Entonces, el habanero es delicioso, de la región, más, de Yucatán, de Quintana Roo, por allá, y es delicioso. Y trato de ocupar mucho el habanero, me encanta el chipotle, las rajas, claro que me encanta el picante, pero, pues, a veces lo tengo que evitar un poco por la garganta. Es irritante, al final, es un irritante. Por allá, no es concierto, pues no. Oigan, les voy a cobrar un cover, no es cierto, es broma. Danos tips de tus cenas. Cenas, ok. La cena, de entrada, tiene que ser no muy tarde, para que no te quede muy pesado. Y comer ligero, hay que evitar los carbohidratos. Los carbohidratos son como las papas, el pan, las harinas, el arroz, los frijoles, las tortillas, todo eso, hay que evitarlo en las noches. Y en las noches, yo lo que hago es comer más ensaladas, un pescadito a la plancha, también con guarnición de ensalada, con verduritas. Eso es lo que, como procuro comer más de noche, ¿ok? La maca es excelente para regular las hormonas, por eso de la menopausia, la toma a diario, y me encanta. Excelente la maca, yo de verdad es que, tengo poco tomándola, y es un superfood, por eso hoy lo enseñé. Renata, enlatados o congelados. ¿Sabes qué? Estoy viendo, espérenme. Esos me asociaron los lentes. Ok. Saludos mayas desde Costa Rica. ¡Pura vida en Costa Rica! Hola, eres, eres tica. Hola, tica. Fuimos hace poco, bueno, no poco, el año pasado, a finales del año pasado, a Costa Rica, y nos la pasamos padrísimo. Un beso a toda la gente de Costa Rica. Tita, cuenta tus tips de lo que usas, en vez de engordaderas, tipo en vez de mayonesa, usas mostaza, en vez de pan. ¡Ah! Exacto, gracias tita. Por ejemplo, tortillas de harina, cero en mi dieta. Cero, eso, eso, olvídelo. Si quieren comer, por ejemplo, las tortillas de maíz, si las ocupo, pero tienen un poquito más de calorías, que las tortillas de nopal. Me acercas una de nopal. Las tortillas de nopal, tienen 20 o 30 calorías, cada tortilla por ahí, entonces, por ejemplo, si se quieren comer unos tacos, también la pueden hacer en tostadas, también hay salmas, miren, estas tortillas de nopal. Tienen, hay una que se comen, tres tortillas de estas, y es lo que equivale a una tortilla de maíz. Te digo, y lo comparo con la de maíz, porque ni con la de harina, no, ni las como, las tortillas de harina. También pueden usar salmas, que son libres de gluten, y, eh, la crema de toronja para que es, bueno, estoy hablando de las tortillas, para que no nos vayamos con tantos temas al mismo tiempo. Una cosa, una por una. Entonces, las tortillas de nopal, se las recomiendo muchísimo. Y tenemos también salmas, de paquetito, ahorita se los voy a enseñar. Saludos, maya, yo soy tu fan, desde Calo, me encantas mucho. ¿Cómo estás? Mis Ángel. Ahí les va otro tip. Salmas. Chéquense estas, horneadas. No tienen grasa, sin colesterol, sin conservadores, libre de gluten, sin grasa. Esta es otra muy buena opción, para acompañar con un carbohidrato, con sus ensaladas, con, o tienen una reunión, ahorita no, ¿verdad? Pero si tienen una reunión con unos dips así, súper, de healthy, sano, se pueden ocupar estas salmas, con un coctelito de camarón, con un coctelito, con un guacamole, deliciosa opción. Chéquense. Y bien bajan en calorías también. Entonces, salmas, tortillas de nopal, en cualquier súper. Huevos. Vamos a ver, los huevos de libre pastoreo, que ahí es donde se ríe muchísimo, mi amigatita, y que siempre que se ríe, me da más risa a mí. Chéquense estos huevos. Orgánicos, ¿ya vieron? 12 huevos orgánicos. ¿Qué uvas? Libre pastoreo, esto quiere decir que está libre de hormonas, y que tienen a las gallinas, en lugar de tenerlas ahí horribles todas sufriendo, y que les inyectan muchísimas hormonas a los huevos. Estos huevos, te los puedes comer hasta completos, ¿no? Porque hasta la misma yena, yema, no está llena de hormonas. Así es que se los recomiendo. Cuestan un poquito más caros, pero de verdad vale muchísimo la pena. Huevos orgánicos, de libre pastoreo, a las gallinas las tienen, ahora sí que en un libre pastoreo, libres, contentas, entonces imagínate ese, el tipo de huevo que pone, es muy diferente al de las fábricas, que les están poniendo hormonas y todo. Ok, libres de, huevos de libre pastoreo. ¿Qué aderezos le pones a tus ensaladas? Y hace ratito, voy a, a compartir, para ver si se repitió, el aderezo de cilantro, el que lleva cilantro, lleva aceite de oliva, lleva ajo, lleva cebolla, lleva un poquito de azúcar, de coco, lleva vinagre, y lleva limón eureka. Ese es el aderezo que uso generalmente, si no, uno mostaza miel, también luego les voy a dar el tip de, de, de laderezo mostaza miel. ¿Qué es esto de la salma? Así se llaman, Sanísimo, es de la marca Sanísimo, Salmas, así se llaman las, las galletas horneadas. ¿Ok? Salmas la marca. Nat, ¿en pequeñas porciones o las hacen grandes? ¿De qué hablas? ¿De cuáles porciones? A ver, ¿qué más por acá? Eres un amor, Mayita. Gracias. ¿Qué más? Pensé que nos habías dicho huevos a nosotros. Oye, no, ¿cómo crees, Pao? Ahora sí que huevitos a la mexicana. No, bueno, ok, chequense los huevos. Huevitos, ¿qué? Maya, te amo porque me enseñas más que mi propia mamá. Oye, no le quites el crédito a tu mamá. Saludos a tu mami, por cierto, que es bien linda, y a tu papi también. Por allá. ¿Dónde los compras? En el súper. Huevos orgánicos en el súper. Este, donde están todos los cartones y todos los huevos, ahí nada más llegan. Si no, si les queda un poquito de duda, le preguntan a alguien que trabaje ahí, y les preguntan, oigan, huevos orgánicos de libre pastoreo, y ya se los dan. ¿Ok? ¿Qué más? No, si no hay dinero, no. Oigan, o sea, en la alimentación nunca hay que escatimar, ¿no? A veces llegamos y nos compramos cualquier tontería, o nos vamos de fiesta y nos gastamos muchísimo dinero en unos rings, y bueno, mejor en la alimentación, ¿no? Saludos de San Luis Potosí. Saludos. Te amo, hermosa. Lubelgue, por Dios, son muy buenas. Ignacio Morales. ¿Quién es? ¿Qué frutas no como? Buena pregunta. Hay frutas, por ejemplo, que son mucho más, que tienen mucho más azúcar, son más pesadas. por ejemplo, el mango es de las frutas más ricas que pueda haber, el mango manila es espectacular, yo creo que es de mis frutas favoritas, pero es un poquito pesado, sobre todo si en las noches evitan las frutas. Evito comer, o sea, sí como el mango, porque sí tiene aparte propiedades, pero pues es una fruta que tiene más calorías. El plátano es rico en potasio, pero pues también es carbohidrato. Entonces, esas las como, pero no las como diario, las como más como, como en los fines de semana, en un postrecito. ¿Qué otra fruta? El mamey, es delicioso, pero el mamey, es, pues también es un poquito grasosito, y como que tiene azúcar. Esas son las frutas como más pesadas. En general me gusta comer todas las frutas, pero también las cantidades son bien importantes, o sea, como las uvas, que las enseñé ahorita, también tienen azúcar, es azúcar natural, pero al final es azúcar. También jugos, bien importante. Jugo de naranja. Ok, es rica en vitamina C, es delicioso, pero un jugo de naranja, un vaso gigante, es una cantidad, aunque sea azúcar natural, son muchísimas calorías. Si nos vamos a tomar un jugo, o si van a hacer un jugo,